Buenos días, amigas. Qué placer para mí estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a traer un proyecto muy sencillo para que ustedes vean que podemos trabajar vitral en cualquier superficie. Para que no nos encajonemos solamente con lo que es vidrio, madera, plástico, papel. Y ahora lo vamos a hacer en esta telita que es como un yute. Y vamos a hacer un adornito para la cocina que nos han pedido. Algo sencillo, pero que lleva su tiempo y su técnica para poder realizarlo. Y como tenemos producto en nuestras casas, tenemos que aprovechar al máximo. ¿Qué vamos a ocupar? Emplomador, el que tengamos. En este caso voy a usar uno negro y pintura vitral barniz para darle ese bonito acabado. Algo importante, el diseño que queremos transferir en nuestro saquito que tenemos por acá. Quiero que lo vean. Acá ya yo he transferido esto porque ese es un paso que ustedes conocen perfectamente. Antes de eso, les quiero decir que yo le he puesto un poquito de goma sobre el espacio que vamos a trabajar para que absorba la pintura y no se nos pase mucho. Ok. Ya aquí transferido nuestro diseño, vamos a trabajar con emplomador. Y recuerden que el emplomador es la parte más importante de nuestro proyecto porque es la que nos hace las barreritas para que la pintura no se nos pase de un lado a otro. Aún si usamos el mismo color para que eso quede bastante bonito, necesitamos llenarnos de paciencia, tener nuestro espacio, nuestro entorno con bastante tranquilidad y los materiales necesarios para trabajarlo de una buena forma. Ok. Aquí nuestro emplomador, en este caso, este que yo utilizo, siempre debe estar hacia abajo, mantenerlo así para que no esté subiendo y bajando porque se nos llena de aire. Ok. Esto es un paso donde debemos tener mucha paciencia, que nuestro emplomado quede gruesito. ¿Verdad? Es mejor ir parando, ir dando vuelta a nuestra tablita, en este caso, que nos estamos ayudando para que quede bien bonito. Ok. Vea que llevamos un cordoncillo parejo, así que hay que hacer este paso despacio. Ok. Vamos a ir rellenando o aplicando nuestro producto donde tenemos nuestro diseño. En las partes más finitas, como es la cara o a espacios más pequeños, tenemos que apretar, ajá, apretamos acá en una forma menos fuerte para que salga menos líquido y así nos dé una línea más delgada y fina a la hora de ir aplicando el emplomador. Ok. La ciencia de esta está en estos tres dedos que van a ir apretando el envase para que salga el producto de una forma pareja. Ok. Esto es un paso que ya lo conocemos, pero quise volver a repetirlo porque tenemos nuevas amigas que nos escriben y nos han llamado de que demos la explicación al respecto. Ok. Vamos a dejar la tablita por un lado. Ya este paso lo traigo adelantado. Acá ya está este emplomado seco. Va a durar alrededor de dos horas, tres horas para que seque completamente. Y vamos a aplicar nuestra pintura. En este caso, como les decía, estoy aplicando pintura barniz para que se mantenga el color brillante. Ok. Aquí voy a ir haciendo el charquito igual. Recuerden que anteriormente le habíamos aplicado o engomado el espacio para que nos dé una barrera que la pintura no se nos pase al otro lado. Sin embargo, es necesario poner abajo un pedacito de tela o pelón para que absorba un poquito la pintura. Ok. Aquí el color queda un poco oscuro, pero vamos a venir a darle un poquito de luz con la pintura madre perla, que pasa que eso va a darnos un bonito matiz. Vamos a taparla para que no se vaya a hacer un reguerito. Ok. Y aplicamos madre perla. Ok. Venimos. Es bastante espesa, así que hay que tener paciencia, echar unas gotitas. Listo. Limpiamos acá. Y vamos a... Dar un poquito de movimiento para dar luz a nuestro... A nuestra florcita, en este caso. Ok. Ya no queda tan oscura. Y no sé si se logra ver que hace como unas burbujitas, porque esto... Como es una tela porosa, ¿verdad? Va a ir filtrándose. Si yo necesito un poquito más de color, lo ideal sería utilizar nuestra pintura barniz, pero transparente. Entonces damos el acabado ya final para que se vea un poquito más grueso o con más textura. Y así... Tener un bonito proyecto. Tener un poquito. Recuerden mi número de teléfono, 8862-9085 para cualquier información de nuestros cursos, nuestros talleres. Y recuerden que tenemos taller de arte en papel. Hemos abierto un espacio más, una fecha más, el 20 de febrero, para que ustedes se anoten y logren aprender esta técnica tan bonita. Bueno, por acá voy a dejarlo así. Espero que les haya gustado nuestro proyecto sencillo, pero bonito, para que ustedes puedan decorar todo lo que ustedes tengan en su casa a mano, ¿verdad? Y por supuesto, sacarle provecho. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo y continúen más. Gracias. Gracias.